¿Sabe usted qué es el rascatest? Pues es un autoexamen recomendado por los expertos para que los hombres prevengamos el cáncer de testículo. Precisamente la Liga Colombiana contra el Cáncer lanzó una campaña en la que explica la importancia de este hábito recomendado para quienes tienen entre 17 y 35 años. Todos los hombres lo hacemos. Es un vicio que no se nos puede quitar. Y aunque a veces intentemos disimularlo, el movimiento de los dedos dentro del bolsillo del pantalón lo vuelve evidente. Con esta particular campaña, la Liga contra el Cáncer busca promover que los hombres se practiquen el autoexamen de testículo o rascatest. Salimos a las calles para saber si los colombianos aplican esta práctica en su vida diaria. ¿El urólogo semestralmente hace el examen? No, nunca. ¿Algún médico lo ha hecho? Sí, en el control normal anual del urólogo. El doctor John Marulanda de la Liga de Lucha contra el Cáncer afirma que el objetivo es que en vez del llamado rascing ball los hombres adquieran el hábito del rascatest. Todos, a partir de la costumbre que tenemos de tocarnos los testículos, pues palpemos cualquier tipo de anormalidad. Y recomienda. Mujeres, no hagan mala cara. Principal es que se haga en un ambiente donde no haya mucho frío porque el testículo se retrae con el frío. La ducha es un sitio ideal. La idea es palpar el testículo, cada uno por separado. Según el Instituto Nacional de Cancerología, cada año se diagnostican 507 nuevos casos de esta enfermedad y se presentan cerca de 72 muertes. Mónica Basto, Noticias Caracol. Si detectan coloraciones, bultos o masas, consulten a su médico. Ahora tenemos una buena excusa para rascárnoslas. Únete a este...